anuel doblea contento vuelve a subir la yaleigh la más viral y le manda mensaje a los fanáticos de carol g saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal la semana pasada vivimos ese bochornoso momento donde yaleigh la más viral fue abuchada tras hacer su vida por primera vez a uno de los conciertos de anuel doblea el público trató de volcotear la presentación gritando a todo dal el nombre de carol g en cambio del de yaleigh la más viral que anuel pedía a gritos que se le mencionara pero en esta ocasión anuel logra de que yaleigh la más viral sea aceptada por su público y le deja este mensaje a las personas que trataron de volcotear su presentación anterior donde yaleigh la más viral fue humillada éste le dice en su cuenta de instagram para que sigan editando vídeos poniendo en duda ahora el vídeo anterior donde se le gritaba a todo dar el nombre de carol g vamos a ver parte de esta presentación donde el público acepta por primera vez que anuel suba a yaleigh a tarima vean ahí y y y y ¡Gracias! 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 Hoy van a ver los videos virales hoy Hoy y yo nos vamos a dar un maldito jugo Mata todos los videos virales Le vamos a dar periódicos que hablar A la televisión que hablar A todo el mundo que hablar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!